Lejos ha quedado el tiempo que me vio contento Tanto que mis buenos recuerdos se confunden con sueños Era feliz sin saberlo Lejos de reconocerlo Aunque no es difícil de hacer Debes entenderlo así Mira lo que hay en mi vida Mil causas perdidas Pero también Ríos de momentos De intensa alegría Cuando tengo que elegir En medio de mi soledad ¿Cuáles me van a importar? Tan solo debo pensar En ti Música Gracias por ver el video.